VACAS ESPACIALES Los Quasi-Cracers, que es una nueva criatura añadida al universo del juego Y que este episodio combina un poco de humor, detalles sobre el desarrollo del juego Y vamos a destacar el proceso de creación y desafíos técnicos detrás de estas criaturas Este es completamente dedicado a alapacas espaciales con un tono humorístico desde el principio Los desarrolladores del juego explican que los Quasi-Cracers son criaturas pacíficas comparables a alapacas terrestres Que aportan una sensación de realismo al mundo del juego al deambular por los planetas Se menciona que estos animales tienen comportamientos simples como pastar y moverse en manada Y que en lugar de tener crías vivas ponen huevos Un detalle que resulta bastante asqueroso, dicen, según uno de los desarrolladores Los desarrolladores bromean sobre cómo han trabajado en las animaciones para hacer que las criaturas parezcan vivas y creíbles Aunque realmente a veces la forma de caminar, todos sabemos que es un alfa y tal, pero se ve un poco meh ¿Vale? comparado a otros juegos Pero bueno, desde sus movimientos hasta el diseño de su piel y pelo dependiendo del bioma en el que viven Por ejemplo, las vacas espaciales del desierto tienen piel gruesa y no tienen pelaje Mientras que las de la tundra están cubiertas con un desopelaje que reacciona al viento y los elementos del entorno Hace hincapié en el reto técnico de crear criaturas tan grandes y peludas Utilizando tecnología avanzada para hacer que el pelo se vea realista Se menciona también que los Quasi-Gracers, las vacas espaciales Tienen variantes según el bioma Como ya han dicho, desierto, tundra, bosque boreal, sabana y jungla Y que cada una tiene características físicas y comportamientos propios Los jugadores pueden encontrarlas en varios planetas como Hearthstone y Microtech Aunque son generalmente pacíficas, si se les molesta o ataca, una de ellas puede vestir al jugador Causando daños menores, pero potencialmente letales si no se tiene cuidado En este episodio se explora con humor los comportamientos de las vacas espaciales Mencionando incluso la posibilidad de implementar física de lengua Y otro detalle es un poco absurdo, ¿vale? yo creo que están un poco de coña Pero bueno, también se menciona que algunas variantes no tienen huevos Sino que los jugadores pueden saquear la lengua de la criatura Que es un detalle cómico que añade un poco de algo surrealista al insight Pero bueno, ya de los copiones podemos quitarle los cuernos así Es un poco raro el tema, pero bueno Además, las vacas espaciales en el episodio nos revelan también Las nuevas opciones de personalización de personajes Que se lanzarán en una próxima actualización Zoom Team, ya sabéis Incluyen nuevos peinados como el mallet Un peinado desordenado Para encajar un poco con el ambiente del sistema pyro Y estilos de tatuajes que permitirán a los jugadores expresarse mejor dentro del juego Los jugadores podrán elegir entre tatuajes de flores, criaturas, naves y demás Y con la capacidad de cambiar de colores y la apariencia de desgaste También se mencionan piercing y una nueva característica de barba incipiente Que dará más opciones de la personalización facial Bueno, esperemos que no te cobren los tatuajes No lo quiero decir muy alto Terminamos este episodio y este resumen con bromas sobre los ruidos que harán las vacas espaciales Y vemos a los desarrolladores divirtiéndose un poco Mientras discuten detalles absurdos sobre las criaturas y su comportamiento en el juego Aunque el tema de las vacas espaciales es presentado de manera cómica El episodio también destaca los avances técnicos y artísticos que se están implementando en Star Citizen Y bueno, ya llevamos bastante tiempo esperando por las criaturitas, por los bichitos y tal Y ya vamos a ver, vamos a ver si sale ya dentro de poquito Últimamente está todo un poquito a patas arriba Spectrum ardiendo y demás Porque todo está un poco mal Aunque realmente yo, como he vuelto a decir No me he metido a hallarle las horas que le metí antes Pero he jugado un ratito Y como yo no hago carga Lo demás me ha funcionado bien Así que que la carga vaya mal Sinceramente para mí, que no la uso, no me afecta en nada Realmente quizás sí un poco En el tema de que antes podía ponerme en las estaciones espaciales Con todas mis movidas, mis barculos, armas, misiles y demás Y ahora pues digamos que tengo que sí o sí obligatoriamente Hacer uso del rayo mágico tractor Para meterlos físicamente en la bodega En vez de darle un botón y que me lo mueva todo a la nave Y que yo luego lo mueva todo allí Que es lo que me gustaría, aunque tardara un tiempo Pero bueno, contadme qué opináis un poco De estas vacas espaciales De estas nuevas características de los personajes Y qué tal os está yendo el parche, la verdad A los que os dedicáis a la carga ¿Sigue esto un poquito para adelante? O la verdad es que está todo un poco meh Como es lo que parece por ahí Yo soy Motoko de Punto de Salto Gracias por seguir las noticias, el canal Y nos vemos pronto Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.